¿Los fans cuando hay cantantes como Natanavir que ya no quieren tomarse fotos con ellos? No, no, pues siempre he agradecido yo con el público, con los fans que vienen a apoyarnos y pues de eso se trata, pues es parte del trabajo del artista. ¿Cuál es tu perspectiva exactamente de que pues quieren ser conocidos, quieren que la gente vaya a sus shows y cuando lo logran, pues piden lo contrario? Bueno, pues bueno, cada quien tiene su derecho, yo la verdad, yo siempre he sido agradecido con el público, con los fans que nos apoyan y pues siempre ha existido esa comunicación con ellos y pues se siente bonito la verdad. ¿Tú no has sido nunca de los que de repente se anda limpiando los besos como alguna vez lo hizo Pepe Madero? Sí, con las quito, con las quito, ¿sabes? ¿Recuerdas? No, no, este, todo con respeto obviamente, ya si me dejan una lambida así. Bueno, pues ahí sí, poquito. Pero los fans de repente sí los castigan, ¿eh? Ese gesto de Madero le costó, le costó y mucho, ¿eh? Sí, no, pues es que, pues de las circunstancias, yo creo, pero no, pues no, pues se debe el público y hay que ser para el público. Y a la parte de llevar una vida también en matrimonio bastante buena, ¿no? O sea, a la parte de tu carrera artística, que va bien también la parte, la parte de la pareja. Sí, no, sí, pues yo ya tengo 22 años con mi esposa, entonces nos conocemos de toda la vida. ¿No se pone celosa de las fans y todo? No, nosotros ya pasamos por todo eso de, bueno, yo cuando me dediqué a la música, pues ya me dediqué ya a grande, pues, y pues ambos somos de la misma edad, pues ya somos maduros para esas cosas, entonces... Oye, también como tus fans, que hay algunos que son buenos, ¿ha llegado alguna que se haya querido llegar a superpensar o de alguna manera...? Proponerte matrimonio... Ah, pues, hay de todo, la verdad, hay de todo, pero siempre, siempre este, pues con, pues es parte del show, como dicen, pues, o sea, nunca, nunca lo he sentido de parte de alguien así con una intención mala, pues, siempre jugando, o la gente, pues, que llama tomadilla, o sea, pues si te quieren... ¿Por qué te han regulado las féminas? Pues me han agarrado las nalgas, me han querido, me han mordido la oreja y todo eso... Pero luego tienes mano larga y agarran el paquete, ¿no? Claro, el paquete, siempre me lo ando cuidando y... Sí, sí... Y también la música, cuéntanos un poquito... Eh, contento, ahorita venimos haciendo promoción de un nuevo sencillo que se llama Me Equivoqué en Amarte, que es una de las canciones que venden en el disco y la venimos a presentar aquí, y pues, esperando, pues, venir a trabajar aquí en México, ya estamos activándonos más y más, Y agradeciendo al público que ha estado pidiendo la canción en la radio y en la tele y todo... Oye, en fin, por ejemplo, que me imagino que te presentas también en Estados Unidos, de repente, pues, eh... No sé si tengas algún tipo como de seguridad, ya ves, hace poquito Don Inel Conde subió un video que hubo una balacera en... Ahora que es lo de Trident... Pues, es que, pues, uno está expuesto a todo, yo la verdad que, pues, gracias a Dios nunca he tenido ninguna, ninguna de estas situaciones así, fea, y siempre trato de cuidarme, no traigo seguridad así, excesivamente, pues, pero me apoyo siempre de la seguridad del evento donde estamos... Y nunca te has dado un susto, ¿eh? No, gracias a Dios. No, gracias a Dios nunca, la verdad que estoy afortunado en ese aspecto y espero que no me pase nada también. ¿Hay nuevas funciones, algo que estés trabajando con alguien? Eh, no, ahorita no, ahorita estoy tratando de sacar a promocionar la canción esta de Me Equivoqué en a Marte, enfocándonos en este último disco, Reulo Caro contra Emilio Garra, y yo creo que más adelante, ya que, ya que le saque un poquito más de trabajo al disco este, ya empezaremos a hacer nuevas ideas. ¿Cansarías en algún rapero? Porque ahorita ya como que está pasando el urbano y varios están yendo por la parte del rap y... Pues, no, 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 no lo busco, pero no estoy cerrado a la idea tampoco, eh, porque, pues, no es como un género que yo conozca bien y que cante, no, no sé, pero sí sé que se han dado fusiones y si algo se presenta y está de acuerdo a mi estilo y eso. Eso va a lo mejor, eso. ¿Y un reality como los Rivera, como lo han hecho los...? Pues, de hecho, yo en mi canal de YouTube tengo un reality con mi familia, una familia regular, que ahorita ya, pues ya la terminamos, pero más allá de eso, no, no, no tengo pensado hacer más. ¿Esta parte de compartir la vida personal, de pronto, expone un poquito a que a lo mejor la prensa, o los medios, o gente que a lo mejor, pues, no tiene nada que ver, pero quiere ir y mis queens un poquito más, sepan más de tu intimidad? ¿Te gusta esa parte? Pues, ya lo he asimilado más que nada, ya dos años de carrera y es, es, este, imposible ocultar tu vida personal ya en estos tiempos de, 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 como están las redes sociales, entonces, eh, y aparte, pues, yo mi familia nunca la he escondido, siempre mis hijas, pues, mi hija se dedica también a la, pues, al medio también, entonces, nunca hemos estado como protegiendo esa labor. ¿Hay cosas que cuidando por la cuestión de seguridad? Pues, cuido, pues, donde vivo, más que nada, cosas así, pero, pues, si andamos en algún lugar, pues, la gente nos mira, nos topa, nos toma fotos y siempre han dado, eh, bajo, 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 pero no, por decirlo, pero no, no tanto, la verdad, no me ando escondiendo, pues, la gente se me mira, me toma fotos y yo. ¿Y a tu hija qué consejo le das, pues, porque está en medio? Pues, pues, siempre hemos tratado de, de, de tenerla con los pies en la tierra, eh, dándole, pues, consejos de que, pues, ahorita, pues, está chiquita, la verdad que, pues, no, no piensa en algo diferente más que divertirse actuando y haciendo trabajo y en la escuela, pero en su momento, pues, yo creo que sí, mantenerla con los pies en la tierra, que es lo más importante. Pues, una vez que quiere algo serio en el medio, pues, así. Pues, ya, 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 ya trabaja ahí, ya, ya tiene algunos años trabajando en películas y hace muchos comerciales y cosas así. ¿Y tú vas a hacer alguna novela en algún día? No, no creo, no creo, no. ¿Te pegan? Aparte, aparte que no sé actuar. Bueno, pero para eso se toma clases. Sí, pero, no, yo creo que ya aquí en... ¿Te sale con una de las actrices de aquí de...? No, no, ahí sí me pegan. No, no, ahí sí me pegan.